Y es que sé que contigo lo tengo todo Desde que llegaste a mi vida le has dado sentido Y yo lo único que quiero es Es para siempre estar contigo, contigo Cuando mis ojos te miraron, de ti me enamoré Quiero que sepas que contigo encontré la felicidad Que a tu lado todo es diferente Y contigo siempre me quiero quedar Y que yo jamás miré, te lo prometo Hoy quiero decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que me importa es que cuando estoy contigo Siempre me la paso bien Nadie como tú, como tú Ninguna única en el planeta capaz de hacerme A mi suspirar, te quiero con todo mi corazón Eso es verdad Desde que tú apareciste en mi vida Desde que cruzaste mi camino Supe que lo tenía todo y lo más lindo contigo Que nada me faltaría Mucho amor, bastante cariño Mírame como me tienes, loco como un niño Gracias por ser parte de mi vida, parte de mí Y lo único que quiero es Siempre es verte feliz Contigo me pongo de cualquier manera Cursi, tierno y cariñoso No importa lo que sea, también pondría en tus manos Todas las estrellas subirían al mismo cielo Y bajaría la luna Eres mi bella nena Eres mi bella nena Que no te quede ninguna duda Me saqué las loterías y compro boleto De dos mi corazón lo entrego por completo Solo quiero que sepas A través de esta canción Que eres mi gran amor Y que te quiero con todo mi corazón Y estaré contigo Para siempre Y es que sé que contigo lo tengo todo Desde que llegaste a mi vida le he dado sentido Y yo lo único que quiero es Es para siempre Estar contigo Contigo Es que mira mi amor Tú eres una dulzura El amor queda bajo al lado De tu ternura Eres una mujer Totalmente perfecta Yo no lo niego Y te dedico esta canción Para que sepas Que te soy sincero Quiero que sepas que contigo Estaré Que jamás te faltaré Que siempre te cuidaré También en las buenas Y en las malas Depende la vocación Que te entrego La llave del corazón Para mí Tú eres indicada De eso estoy seguro Que te quiero en mi presente Y también en mi futuro Vamos a platicar contigo De noche y madrugada Que me digas que me quieres Que me digas que me amas Me encanta que me digas Que soy solamente tuyo Que tu linda cara Se refleje en las sonrisas Que construyo Vamos te invito a imaginar En un mundo tan bonito Donde veas que mi amor Por ti se hasta el infinito Lograste Solo al mí sacarme de la arbutina Lograste Cosas lindas Que nadie se imagina Especial dedicación De parte del pollo Para la flaca Pase lo que pase Te voy a amar por siempre Este es Cartier La versatilidad de la calle 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 La promuida La promuida Y es que sé que contigo Lo tengo todo Desde que llegaste a mi vida Le has dado sentido Y yo lo único que quiero es Es para siempre Estar contigo Contigo